Música Continuamos en el programa, está usted en Efecto Financiero, transmitimos desde los bellísimos jardines de la Universidad de las Américas en Puebla. Le voy a recordar las redes sociales, es arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y hay un correo electrónico por si quiere usted participar más allá en este ejercicio de comunicación. Es fernando.maldonado.com.mx y continuamos con esta conversación con el académico Leandro Rodríguez Medina acerca de este infaltable análisis en ocasión de los primeros 12 meses en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, un hombre que surgió de uno de los grupos emblemáticos en el ejercicio de la política en este país desde la década de los 60's, el grupo Atlacomulco. Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, decíamos antes de ir a la pausa, hay quizás nuevos paradigmas que ha leído un partido que parecía destinado a la desaparición como si fuera una pieza del clásico tardío, ¿no? Sí, yo creo que hay aspectos de este primer año de gestión que muestran que el PRI ha entendido el nuevo contexto en el que le toca llegar al poder y creo que eso es muy claro lo que mencionábamos hace un rato de la agenda legislativa, de abordar todos estos cambios estructurales de los que se había hablado durante décadas. Y en eso quiero hacer un comentario antes de pasar a donde yo creo que el PRI todavía no ha cambiado. Y es que, ¿por qué abordar tantos cambios juntos? Y yo creo que parte de la estrategia ha sido que el PRI entiende que puede negociar un cambio a costa de otro cambio. Y esto ha sido muy inteligente. Si ustedes ven, por ejemplo, el enfrentamiento a la reforma educativa, la reforma educativa generó una reacción que una de las maneras de disminuirlo es metiendo otra reforma en otra área donde podés cruzar los apoyos y cruzar los enemigos. ¿Que es un poco como entrar en un juego de espejos? Exactamente, exactamente. Quien te apoya a la reforma fiscal tal vez no te apoya a la reforma educativa, o al revés. Y eso demanda, de alguna manera, jugar todos los frentes a la vez. Es muy complicado. Creo que ninguna de las reformas va a salir de la manera que originalmente el Ejecutivo las envió. Eso es normal en democracia también. Creo que esto hay que decirlo. La democracia es esto que está pasando. La democracia incluso fueron los maestros cortando calles en la Ciudad de México. Pero parte del desafío es jugar todos los frentes a la vez. Entonces podés ir manejando unos y otros. Y ahí tienen, por ejemplo, la reforma política donde aparentemente los tres partidos van a estar de acuerdo con los lineamientos centrales. O los votos que acaba de sacar la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información. Con más de 400 votos en el Congreso. Es decir, hay posibilidad de jugar acuerdos en una arena que tal vez en realidad estás queriendo que impacte en otra arena. ¿Está construyendo el equipo político de Enrique Peña Nieto una suerte de equilibrios? Aunque por momentos parece confuso. Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo han entendido así. Que puede parecer confuso, por supuesto, que los ciudadanos, incluso los analistas desde las universidades, manejamos información limitada. Los periodistas un poco más de información. Pero finalmente son ellos los que están al tanto de qué se cedió y qué se ganó en cada una de las micro negociaciones que componen las negociaciones generales que vemos. Ahora, por otro lado, hay un PRI que tal vez no cambió demasiado. Hay un PRI que está muy anclado a prácticas partidarias, clientelares y que tengo que decir que no es solo producto del PRI, sino de dos partidos que a la hora de desafiar esas prácticas clientelares no lo han hecho con mucho éxito. O sea, que no es una factura solo para el PRI, sino que es una factura para el sistema de partidos de México. El sistema de partidos de México es un sistema muy clientelar, que el PAN en 12 años no ha podido cambiar y que el PRI maneja mejor que cualquiera de los otros dos partidos. Entonces, creo que este podría ser parte del desafío. No está dentro de la reforma política en sentido estricto. Y hubiera estado muy interesante que hubiera estado dentro del Pacto por México. ¿Te estás refiriendo a los grupos de facto? ¿A los grupos de presión? Me estoy refiriendo a los grupos de presión y me estoy refiriendo a una manera de hacer política basada en el intercambio de favores. Que va desde los favores de alto nivel de estos grupos de presión a favores a niveles de las bases en términos de beneficios materiales a la hora de las elecciones. Me parece que este tipo de prácticas tienen que ir cambiando. Tenemos que tener una democracia muchísimo más rica en términos de las prácticas. Pero en términos de los grupos de presión en particular, creo que el Poder Ejecutivo ha dado algunas señales de que el PRI tiene una noción de su propio poder y de su propio papel diferente a la que ha tenido el PAN. Algunas de las medidas que ha tomado le ha permitido ver a grupos de presión como los grandes medios de comunicación o incluso las grandes empresas de telecomunicaciones. Que el PRI viene a gobernar y viene a recuperar para la política un lugar que tal vez el PAN había sacrificado, ya sea por razones ideológicas, ya sea por razones de cómo entender el desarrollo de México. Pero que había un grado de imbricación entre el sector privado y el sector público que hoy parece claramente empezar a desbalancearse otra vez hacia el sector público. Vamos a hacer la segunda pausa de este programa, Leandro. Me gustaría que al regresar habláramos del gran tema de la agenda, que es el mismo tópico con el que se enfrentó el expresidente Felipe Calderón. Y que aunque ha estado ausente en el discurso presidencial, ya no forma parte de la agenda del poder en este país. Pero está el expediente Michoacán, está Guerrero, está Jalisco y que tiene que ver con la tranquilidad y la certidumbre de todos los mexicanos en este país, ¿te parece? Sí. Vamos a hacer una pausa en Efecto Financiero. No se vaya, tenemos más como acaba de escuchar.